El presidente Juan Manuel Santos posesionó ayer al Vallecaucano Alejandro Eder en la Alta Consejería para la Reintegración. Eder, quien trabajó en la consejería hasta agosto pasado como director de la Unidad de Relaciones Internacionales, será el encargado de delinear la estrategia para la reintegración social y económica de los desmovilizados. El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, dijo que la decisión sobre convocar o no a nuevas elecciones en el Valle del Cauca para elegir gobernador se tomará la próxima semana, luego del concepto que emita la Secretaría Jurídica de la Presidencia. Vargas Lleras agregó que se tendrán en cuenta los puntos de vista de la Procuraduría, el Consejo de Estado y el Consejo Superior de la Judicatura, organismos que coinciden en manifestar que lo más sano es convocar a nuevas elecciones. La Procuraduría advirtió que el actual gobernador Francisco José Lourido no está inhabilitado para ejercer su cargo y él ha manifestado su deseo de seguir adelante hasta las elecciones del año entrante. Varios de los senadores de la Comisión Primera alegan que el gobernador Lourido no hace parte del mismo movimiento político del destituido mandatario Juan Carlos Abadía, por lo que solicitan cuanto antes que se defina la designación de un nuevo mandatario departamental.